Me parece bien para poder aprender a jugar, para poder recrearnos. Me parece una buena iniciativa del gobierno regional, de nuestro presidente Javier Alvarado, que esté cultivando el deporte en todos nuestros chicos, un compromiso que hemos asumido junto con el presidente regional y bueno, darle gracias a la iniciativa que él ha tenido, nosotros todos los sábados de manera puntual estamos acá, al igual que las demás mamás, trayendo a nuestros hijos. Es un gran acierto del gobierno regional, nunca, yo estoy radicando acá en Huacho mucho tiempo y nunca se ha visto este tipo de apoyo que hay para la niñez, la verdad, nos sentimos muy contentos como padres de que nuestros hijos estén aprovechando sus momentos libres en algo sano, que va a hacer repercutir a ellos más adelante. Yo pienso que, como muchos padres, al igual que yo, que es algo positivo de parte del presidente regional. Yo lo felicito y nunca se ha visto en Huacho este tipo de apoyo que se está viendo para la niñez. Mi hijo está muy contento de participar, de unirse a este grupo de niños, está desarrollándose bastante, estoy viendo un gran desarrollo que hay en su crecimiento, tanto emocional, para mí me parece que es positivo la escuela. Y que lo que el presidente Javier Alvarado ha hecho es algo que no lo ha hecho ningún presidente, y va a quedar, digamos, un precedente para toda la historia, que nadie lo ha hecho, es importante que apoyemos con ideas positivas, que no vengamos con divisionismos, porque el bien es para los niños, que es el futuro de la sociedad, eso es lo más importante. Estos niños no, yo ya pasé como jugador, usted también como persona, también ha tenido un espacio, o sea, yo creo que este espacio de dar a los niños y a los jóvenes, para poder labrar, para poder forjar una nueva sociedad, que es lo que interesa. Cuando tú apuestas por la niñez, estás aportando por el futuro, y Guadalupe es un distrito que necesitaba, hace muchísimo tiempo, que una autoridad, en este caso directamente de nuestro presidente regional, Javier Alvarado, apueste por la niñez, ¿no? Vemos acá fútbol, tenemos vole, y hay una masiva participación, lo más importante, ¿sí? Los veo más alegres, con más energía, el sábado temprano, ya mamá mi uniforme, tomé desayuno temprano para salir a su deporte. Bien contenta, porque esto evita que los niños estén en la calle, más me están haciendo deporte, y me gusta, yo tengo a dos de mis hijos aquí.